Día verdaderamente dramático, triste, porque la situación con el submarino San Juan es verdaderamente crítica, hay mucho pesimismo, después de esta admisión ayer por la noche de una anomalía hidroacústica que, según dicen los expertos, no quiere decir nada más ni nada menos que una explosión en el fondo del mar, que fue detectada, según cuentan los diarios, puntualmente la Nación, por un servicio internacional de sonidos en el mar, que después fue procesado por el gobierno de los Estados Unidos y confirmó que esa anomalía se había dado en una zona muy cercana a donde el submarino San Juan había tenido la última comunicación. Así que se está esperando ahora a las 10 de la mañana una nueva parte de la Armada, pero los familiares han entrado en un estado realmente de muchísima tensión. Si bien se está concentrando todo el operativo de búsqueda en esta zona donde apareció ese ruido en el fondo del mar, y les reitero, una zona muy cercana al lugar donde el submarino había dejado su última comunicación, bueno, las previsiones no son de las mejores, lamentablemente. Otro tema, el tema docente. La Ciudad de Buenos Aires ha decidido, y esto lo comentábamos ayer, y Horacio Rodríguez Larreta hizo el anuncio formal, reemplazar los 29 profesorados de formación docente por una carrera universitaria, una universidad para los docentes que durante cuatro años tendrán que formarse después de terminar los ciclos de la escuela secundaria. Y esta formación tiene que ver, según se dijo, para mi modo de ver con una suerte de excusa, con que faltan vocaciones, como si no se pudieran tomar docentes que han sido formados en otras provincias. No está mal que se arme una universidad para jerarquizar la profesión, no está mal que tenga estatus universitario la docencia, y lo que sí llamó la atención es que ya los gremios inmediatamente se opusieron. No sabemos de qué se trata, pero como va a ir una ley a la legislatura, ahí apareció la oposición de algunos gremios, sobre todo los más grandes. Ahora, el fondo de la cuestión cuál es, que los gremios manejan los 29 profesorados de la ciudad. ¿Y cómo lo manejan? Ideológicamente. Le meten en la cabeza a los docentes que el estatuto del docente, que esto y que aquello, y entonces le generan todas estas situaciones de ruido que han traído tironeo con el gobierno actual, con el anterior también, y que dicen que lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires no tiene buenos docentes porque se desanda lo que es la educación del Estado. Y la verdad que no creo que sea así. Creo que el lastre son los gremios, como en muchas otras actividades. Cuando los gremialistas solamente piensan en ellos mismos y en la ideología, ahí se destruyen los puestos de trabajo. Y la docencia necesita un escalón superior. Y los gremialistas se oponen a que haya capacitación. Y entonces cuando se quieren dar premios por presentismo, los gremialistas se oponen. Y cuando se tratan de hacer pruebas para evaluar a los alumnos, los gremialistas se oponen. Y estos palos en la rueda realmente luego terminan con docentes fuera de las escuelas, con gente cansada en una profesión que realmente tendría que darles todo. Y hay esta suerte de culpas compartidas. Y lo que el Estado en todo caso está haciendo hoy es jerarquizar la carrera. Después me quieren decir ustedes, ¿y quiere borrar los 29 profesorados porque no puede manejar la ideología? Bueno, eso lo discutimos. Pero no da como para hacer ya mismo estar pensando en paros y en repulsas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después embarcan a los alumnos. Como embarcaron a los alumnos, con el caso Santiago Maldonado, dándoles clase, diciéndoles que lo había desaparecido el Estado. Los docentes, los gremialistas docentes, los mismos que hoy, se oponen y se oponen y se oponen y se oponen. Bueno, así que yo creo que ese es un tema que tenemos que seguir porque en la Ciudad de Buenos Aires la cuestión que se pretendía que vaya para un lado me parece que empezó a girar ya para el otro. Bueno, esos dos temas creo que son los más importantes. Después tenemos un montón de cuestiones económicas y como primero, el aumento de la nafta. Por varias razones, razones de tipo internacional, la suba del petróleo, razones internas, ha subido la proporción que se le mezcla de nafta que se saca de la caña de azúcar y eso, el precio impacta, obviamente, en los valores de la nafta. Ahora, 10% parece efectivamente mucho. Esto se dio a conocer en el día de ayer, hoy ya hay algún tipo de reacción y es obvio que la suma entre 6 y 10% es muy pero muy gravosa para el bolsillo. La etapa de página 12 da cuenta al respecto, con la nafta al cuello. Las petroleras confirmaron un nuevo aumento. La suba pone más presión a la inflación y las empresas responsabilizan al ministro de Energía. Y yo diría que también en el gobierno están responsabilizando al ministro de Energía, sobre todo el Banco Central.